En ese escenario donde parecía consolidarse mayoritariamente en el Congreso, no mayoritariamente, pero un núcleo importante de carácter francamente golpista, yo sí creo que era una carta importante tratar de ayudarlo. Ahora entramos a lo golpista. Fernando Sionis, ¿tú piensas que querer vacar a Castillo era golpista? No, no. A mí me parece que es lo que merecemos los peruanos, ¿no? Una vacancia. Bueno, ahora hay varios caminos y los seguiremos discutiendo también, ojalá, acá en futuros programas, porque se abren más caminos, ¿no? Acusación constitucional, etc. Pero, bueno, es que una cosa es la vacancia hace meses, comenzando el gobierno, y otra cosa es la vacancia hoy, con cargo a discutir la trama constitucional de la vacancia, porque lo que está pasando hoy es que con el informe de la Comisión de Fiscalización y con la investigación fiscal, por cierto, hay más posibilidades, incluso congresistas de derecha lo están diciendo, de la suspensión. Sí. No, y hay varios frentes, ¿no? La renuncia ya sabemos que es utópica. La vacancia, casi utópica. Pero las denuncias constitucionales, en realidad, yo sí creo que el Perú merece que Castillo caiga, ¿no? Porque está, digamos, dando un pésimo ejemplo de integridad, de eficiencia, ¿no? Entonces, eso no es golpismo, ¿no? Yo sí creo que el empobrecimiento de los peruanos que se refleja en la proliferación de hoyas comunes, en la delincuencia ciudadana, en los mendigos, en las calles, es atroz, ¿no? Y eso es producto de la pésima gestión de gobierno, que a su vez es producto de la corrupción, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de un gobierno que nos está arruinando, ¿no? Sobre todo a los más pobres. Entonces, no estamos hablando de una antipatía ideológica. Así estamos hablando de una crisis moral brutal, ¿no? Y yo sí conocía, pues, a Castillo. Yo era gobernador en ICA cuando él fue dirigente, en el 2017. Y yo quiero contar que, hablando con los docentes de ICA, no pararon. No se plegaron a la huelga, no por no estar de acuerdo con la plataforma de lucha, que incluso yo la respaldaba, que era, pues, remunerativa y otros temas, sino por los derechos de los niños. Estamos hablando de niños. Cientos de miles de niños que se verían afectados. Y los docentes de ICA, responsablemente, no pararon. Hasta que Castillo se enteró, después de haber, pues, vandalizado los aeropuertos de Jauja, de Cusco, de Juliaca, de Arequipa. Las vías férreas las destrozaban. El local del gobierno regional de Huancabelica, nuestros hermanos de agua, también fue vandalizado. Y se enteró, Castillo, que ICA no había parado y mandó una turba de vándalos agredir a los maestros en clases, delante de los niños, ¿no? Entonces, yo dije, este tipo es un violentista, ¿no? Es un hombre que no respeta la libertad de decidir si uno para o no. Ahí tenían que parar porque él ordenaba. Entonces, es un tirano. El incidente de la caída, la falsa caída, ¿no? La caída, la simulación. O sea, que puede sonar anecdótico, pero te dice el tipo de... Eso es cínico. A veces es cinismo. El temperamento, el temperamento moral. O sea, yo sí sabía ante quién estábamos, ¿no? Entonces, la verdad que no me sorprende para nada lo que ha pasado después. No sabíamos todo lo que comenzó a ocurrir en su presidencia, ¿no? Ah, el que sabía que esto iba a terminar como... Entonces, tendría que ser Martí McFly, nada más, ¿no? Lo único, ¿no? Yo quiero complementar lo que ha dicho Fernando porque todos los adjetivos que se merece Castillo se los merece también el Congreso. No sé si tú... Disculpa, es mi opinión. Tanto como que el Perú no se merece este presidente, el Perú no se merece este Congreso. Porque el desastre que está haciendo el Congreso en términos de retroceso de todo lo que se había avanzado de a poquitos, empujones, con ideas y vueltas durante esta larga transición democrática, ¿no? El desmontaje de la meritocracia en la educación, el desmontaje de las UNEDU, ¿no? Este... y la modernización de las universidades, el desmontaje de la reforma del transporte, el retroceso en la perspectiva de género que viene acompañado con todo un discurso contra los derechos de la diversidad sexual, no solamente los derechos de las mujeres. Castillo, además, mira la paradoja. Bueno, el blindaje a corruptos dentro del Congreso, el blindaje que estaban de hacerlo de Merino y Antero Flores Araos, y puede seguir una larga lista. Yo te doy una más. Incluso en el terreno económico. Una más. La perforación del sistema de AFPs sin ofrecer ninguna alternativa. Exacto, te doy una más. Sí. Ahora que Silva está prófugo, ¿cuánto tiempo este Congreso, con sus votos, sostuvo a Silva? ¿Y sostiene el Castillo? Pero apañaron, y el mismo Carlos Anderson, hoy en octavo mandamiento, dijo que el Congreso es tan cómplice como el gobierno te lo decimos. A lo que voy es que a mí me parece unilateral decir que se vaya a Castillo y se quede este Congreso cuatro años más. Yo soy de los que piensa que esa izquierda que existe, insisto, que es honesta, que es eficiente y que es consecuente con sus valores y sus propuestas, debiera encabezar más bien la campaña para que se vayan todos. Que haya un adelanto de elecciones generales y si fuese posible, pero no creo que lo sea dado el Congreso, con algunas reformas políticas previas que permitan airear un poco el sistema. Yo más bien creo que es imposible. Hay una, de hecho mi columna de mañana del Comercio es sobre eso, que hay una iniciativa de hacer reformas, cuya principal bandera, digamos, es el bicameralismo, y que esa es una buena reforma. Lo que pasa es que le han metido de contrabando algunas cosas, pero hay que sacar los contrabandos, no abortar toda la reforma, porque si no, vamos a tener un resultado, unas elecciones adelantadas, no sé cuán adelantadas se reunirán, pero van a ser probablemente los resultados iguales. No digo que esa propuesta sea correcta, yo creo que eso es correcto, sin entrar en los detalles de cuáles son los componentes de la reforma política necesaria ahorita. Lo que digo es que dudo de que este Congreso la apruebe, lo veo difícil, y creo que eso va a depender mucho de que haya una presión social y ciudadana fuerte por el Congreso, pero a mí me parece que si este Congreso suspende, va, cabota, saca a Castillo y pretende quedarse... Es que no creo que pretenda, la verdad es que políticamente no lo veo viable, y si lo hace va a ser muy torpe, la verdad. Y van a crear una nueva situación como contra Merino, van a crear un nuevo escenario de una protesta ciudadana... En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso es que la izquierda, esta de la cual yo soy parte, está todavía a tiempo con las justas de marcar ya un... ¿Y por qué no lo está haciendo? Esto que tú dices de liderar un movimiento de... Que se vayan todos, pero incluyéndonos, digamos, pero institucional, ¿no? Uno piensa pues en Verónica Mendoza y piensa en Anaí Durán, ¿no? Que prefirió quedarse en la pieza en unos meses a deslindar con el hoguero Castillo. Bueno, yo discrepé privada y públicamente con Anaí sobre esa decisión. Le costó además la presidencia de Don Perú, no solamente discrepé yo, discrepó su propia comisión política y en fin. Yo creo que en algunos sectores hay todavía pues esta suerte de racionalidad de... A Castillo eligió a la gente, su triunfo fue legítimo, cualquier intento de sacarle es una maniobra a la derecha para desconocer. Yo no comparto ese argumento. Yo tengo ahí una discrepancia política de razonamiento con sectores de la izquierda que no se animan todavía. Pero entonces ahí tenemos una coincidencia porque mi diagnóstico inicial era de... ¿Va a tener un costo político no deslindar? Si no toma, yo digo así, si esta izquierda... No, yo creo que ya lo tuvo y yo creo que va a pagar ya la factura de todas maneras. Lo que no se todavía es el tamaño de la factura. Pero yo creo que si la izquierda esta no produce un deslinde rápido, frontal, total, radical con la experiencia de Castillo en el gobierno, esto nos va a costar, como nos costó a la izquierda de la cual yo soy parte, 20 o 30 años como fue quitarnos el mote de terrorismo de las espaldas. Señor Luminoso nos condenó a la marginalidad durante 20 años. Y yo creo que si no logramos disociarnos de esto, marcar un perfil propio, una propuesta diferente, caras nuevas, y la lógica distinta de hacer política nos puede volver a pasar lo mismo y ya serán mis hijos y mis nietos que tengan la oportunidad de hacer algo. Fernando, ¿qué le reconoce a la izquierda? No, cuidado, si a mí me dices izquierda, Pedro Castillo, no quiero saber nada con ese señor, ¿no? Si a mí me dicen... No, pero tampoco querrías que fuera de derecha, digamos, hubiera llegado... Claro, peor. Si me hablas de José Mujica de Uruguay, vamos, va adelante. Me encanta esa austeridad, esa efectividad, esa eficacia. Pero no me hables de Nicolás Maduro como hombre de izquierda, ¿no? Si es así, yo no soy de izquierda, ¿no? Igual en derecha, si me hablas de Trump, pues yo no quiero saber nada con ese patán, ¿no? Pero si me hablas de Winston Churchill para hablar un poco de historia, yo sí me identifico con esa derecha. ¿Y Bolsonaro? No, no, es muy, muy, digamos, atorrante, muy patán. A mí no me gusta la patanería, ¿no? Me gusta el respeto, el diálogo. A mí me gusta Lee Kuan Yee, Singapur, por ejemplo, siendo firme, ¿no? Siendo casi autoritario. Bueno. Pero no, sobre Bolsonaro y Trump, en realidad sobre Trump, pero creo que aplica a Bolsonaro, The Economist decía, en el fondo el problema de Trump, con quien, con algunas cuyas políticas, uno podría estar de acuerdo desde la derecha liberal. El problema de Trump es que saca lo peor de la gente. Claro. Y eso es malo en política. Eso está mal, eso está mal. Sacar el resentimiento, sacar la violencia, sacar los prejuicios, ¿no? Pero ¿cuánto de la derecha peruana hoy ha tomado esos referentes? Ah, también, también hay. Sí, sin duda, el problema también. Por eso no hay que, la disyuntiva derecha-izquierda no tiene sentido. Es que existe, pues, Fernando. No, no, no. No la puedes tapar. No, lo que existe. ¿Le puedes dar otro componente liberal? ¿Liberales, conservadores, qué sé yo? Lo que existe es corrupción e integridad. Son varios. No, 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 existe, pues. Existe, existe. Así como existen liberales y conservadores. No, pero eso, yo creo que muchos no quieren hacer. Pero yo rescato tu...